Cachimba para bailar Y ya tenemos el merengue a pambichao Si tu quieres gozar con suave ritmo Ven a bailar mi cachimba y verás Cachimba para gozar, cachimba para bailar Y ya tenemos el merengue a pambichao La gente se arremolina Cuando toco mi cachimba Cachimba para gozar, cachimba para bailar Y ya tenemos el merengue a pambichao Cachimba para gozar, cachimba para gozar Cuando suena mi cachimba toda la gente viene a gozar Cachimba para gozar, cachimba para gozar Cachimba la cachimba, cachimba, cachimba la cachimba Cachimba para gozar, cachimba para gozar Cuando suena el saxofón todita la gente viene a bailar Cachimba para gozar, cachimba para gozar Vaya cachimba, cachimba para gozar Cachimba para gozar, cachimba para gozar Vaya cachimba, que ya va llegando la cachimba Cachimba para gozar, cachimba para gozar Cachimba para gozar, cachimba para gozar Cuando toco la cachimba toda la gente viene a bailar Cachimba para gozar, cachimba para gozar Cachimba la cachimba, cachimba, cachimba la cachimba Cachimba para gozar, cachimba para gozar Ahí viene la cachimba para gozar Para los pollos, chévere, 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 chévere